Esto es muy importante para la población, porque parece ser que en el pasado las personas no tenían muy en cuenta el riesgo que representaba este amoldedura. En un país donde tenemos rabia escanina, entonces la gente pues se quedaba en su casa o lo llevaban, el médico no tenía mucho dominio de qué hacer en algunos casos, y los referían a su casa y esto es lo que ha representado el riesgo y la muerte de estas cuatro personas que fallecieron el año pasado, es decirlo así, por rabia, que es el segundo año en las últimas décadas con más casos de rabia que hemos tenido, igual que el año 2009. Gracias. Gracias. Gracias.